que tal buenas tardes a todos los fanáticos amantes de los autos clásicos mi nombre es y estoy muy agradecido de que nos hayan invitado a este aniversario de plaza dorada yo pertenezco a fierros clásicos pues estamos muy contentos toda la familia cuando la línea se presta pues nos da un abanico más grande de opciones para poder hacer muchas ideas, muchos cambios tanto estéticamente como funcional porque a fin de cuentas justamente tiene que funcionar. Este vehículo nos llevó aproximadamente nueve meses restaurarlo y modificarlo. Tiene varias modificaciones como en este cabo de Sur entre ellas tiene una suspensión de aire marca Ritex, tiene rines de 20 pulgadas, 12 de ancho atrás y 8 adelante. Le tenemos modificado los escapes y pues la pintura es una marca Vibrance PPG que es la que le pusimos en este caso. Primero checamos la medida del auto, que largo tiene, que ancho tiene, que peso tiene, que motor trae, con que potencia viene el motor, que diferencial, que caja de velocidades. Igual lo estamos dejando un 90% original con algunas modificaciones para el manejo y el buen funcionamiento. Este auto, básicamente es el color que trajo de agencia, con un toque especial de Memo Auto Body Shop. Este auto está esperando, está esperando re-restaurarlo, como se podría llamar. Lo vamos a volver a embellecer. Tiene varios detalles que no le gustan al cliente y lo vamos a volver a hacer. Este es mi Hot Rod. Este es el bebé consentido. Este estaba muerto y este sí se puede decir que lo revivimos. Ya teniendo las ideas, acá el grupo, pues deliberamos algunas situaciones, los cambios que podemos hacerle. Y cada quien tiene su punto de vista, pero pues, este, siempre, siempre, estoy un poquito así, mal que yo le diga. Pero pues yo tomo la decisión y pues la verdad, la gente me va a calificar si tomo malas o buenas decisiones con los resultados. No puedo decir que están excelentes mis coches o... Entonces, eso la misma gente, los mismos compañeros, los mismos clientes, son los que, pues son los que juzgan a fin de cuentas nuestros, nuestros proyectos ya listos. Múltiple ventilado, que encendido, todo lo que ustedes pueden ver acá en la mayoría o el 90% de piezas son de marca. Les voy a pasar, les voy a mostrar el otro bebé. Este es otro de los favoritos. Este auto está restaurado con la línea original. Tiene modificada la suspensión. Este auto en sí, este, fui un poquito egoísta, ¿no? No tomé, no, este, no tomamos, no, no, no. Básicamente, solo dos o tres personas nos juntamos para hacer el proyecto y básicamente las ideas yo las tuve. Y las fui plasmando sobre la marcha, no hice realmente un proyecto escrito o definido. Le modificamos toda la línea, le eliminamos todas las molduras que trae cromadas y le hacemos estas partes más bajas para que se dé una apariencia más robusta. Estos rines tienen 10 pulgadas de ancho y 20 pulgadas de diámetro. Nos enamoramos de estos rines porque sentimos que estos rines nacieron para este auto. Este auto me avisó un amigo un día hace como año, año y medio. Estaban rematando varios vehículos y entre ellos estaba este Cadillac modelo 64. En un rincón nadie le hacía caso. Lo veo, me empiezo a hacer mis fantasías. No le hacían caso porque estaba picado, estaba desarmado, no salían tan enteros como los otros. Lo adquiero, me gusta, pienso como les digo rápidamente qué vamos a hacer, qué trabajo les vamos a hacer. Y de ahí nace toda esta aventura, este proyecto. Esta forma de acá y esta defensa está modificada con ideas de acá del equipo de Memo Auto Body Shop. Y el color, les platicaba hace rato que este color es un color básico negro y tiene violeta, y tiene perlescentes, violetas y azules. Y si se dan cuenta, miren el efecto que le da con la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!